Buenas noches muchachos y muchachas, esta noche tenemos un programón con la historia real de una muchacha que le costaba mucho hacer el que hacer. Esta es la historia de Shashianca. ¿Le tienes miedo al Nahual? Pues Shashianca es lo peor. Comenzamos. Una mañana, la familia tepiteña salió de compras dejando a Shashianca sola en la hacienda huaxteca, donde todo comenzó. Shashianca, limpia la casa y lava los trastes. Espero ver muy limpia la casa cuando llegue, ¡ah! Y no te cojas al perro ni al vecino. ¿Pero cómo vaya a pensar eso usted de mi señora? Yo ahorita le voy a lavar el trato y le voy a dejar todo listo de bolón pipón, de verdad que sí, de verdad, Dios que sí, que les vaya bien que les quede niño de tocha, pero que les vaya muy bien, de veras. Y no me voy a escuchar con ningún pinche caballo, ningún pinche toro, porque que es pura vaca. ¡Oh! Y una cosa más. Yo te lo hice pintar el pelo como una sola tepiteña. ¿Cómo usted va a pensar eso ni que fueran acá? La familia se ha ido y Shashianca puso música cultural tepiteña. Ya sabe cómo se las gasta. No es reggaetón, claro. Y se dispuso a sentarse en el sillón, a pensar si va a limpiar. Vaya a creer. Tan mejor dejémoslo para otro momento. Ah, me da mucha baba de perro, no lo tengo que hacer, ¿verdad? Ay, no supo levantar, yo me voy a hacer otro guanate y otro jugo de pescado. No, pero yo me lo estaba quitando, María María, pero es que está bien la taca para hacer estas cosas, la verdad. Ya no lo quise, pero el príncipe me gané, pues lo quiero para mi cumpleaños. Sí, muy linda, pues tal vez eso sí. Sí, por eso voté por las elecciones, además de que me dio 200 pesos, pero luego me los se levantó de la mano porque me dijo que era muy mala. La voz se parada de mi cumpleaños, pero se va a mojar mucho la concha. Ya no sé qué hacer, la verdad, porque mi mamá no le dejó explicarlo, pero si está molinando. Shashianca, deja de ser tu pedida, deja de ser tu pedida. Y púntame mi viaje, ay, te dije, no perdieras tu fuera de nadie. De pronto el diablo poseyó la escoba y le habló a Shashianca. Shashianca, Shashianca. ¡Hola! ¿Quién me está hablando? Yo, perra. ¡Hija, su puta madre! ¿Las como me está hablando? Usame, usame, soy el diablo. El diablo es de Gito Nero Manto. ¡Ay! ¡NACA! Tanto peróxido te hizo, pendeja, pero no importa porque soy el diablo y te vengo a conceder tres deseos. Ay, no te hubieras molestado, diablo. Pues el primero que te voy a pedir, la verdad, es que quiero un tamal porque me estoy muriendo de hambre, que me está doliendo el estómago. Mi segundo deseo es que me paguen por no hacer nada, diablo. Mi primer deseo va a ser que conocer a Peña Nieto es mi sueño ideal, de verdad. Y mi segundo deseo va a ser que conocer a Laura Bozzo, ser como ella, ser esbelta, ser muy guapa. Porque es que yo sí soy guapa, pero no soy rubia natural como ella. ¡Oh, te pideña, por Dios! Solo te dije tres deseos y tú ya llevas como cinco. No te puedo hacer guapa porque tú no tienes remedio. Si quieres que te paguen por no hacer nada, pues vete a trabajar a la televisor. Y pues tus deseos se han concedido, yo me tengo que largar con otra pinche naca. Shashanka esperó y esperó aquellos deseos que el diablo le había prometido. Ese día Shashanka ya no volvió a creer en el amor, ni en las novelas, ni en la rosa de Guadalupe. ¡Ah, qué casos tan reales! Lloró cada vez que veo esas cosas. Pobre Shashanka. Y el diablo tomó de su moral trescientos pesos. Ya saben, no le pidió permiso y también saqueó la casa de la dueña. ¡Ah, Shashanka! Es que el diablo no tenía dinero para el taxi, entiendan. Y también acertó un oxo, golpeó una anciana. Ya saben, típico para conseguir dinero. Pobre diablo, entiendan, es una buena persona. Es que el taxi es tan caro, subieron el IVA. Ya saben, las sabritas, la Coca-Cola, todo... No, no, pobre diablo, entiéndanlo. Shashanka es una pendeja. Shashanka, ya llegamos, naca. ¡Shashanka! ¿Por qué no hay nada en la casa? ¿Acaso sacaste todo para limpiar? ¡Madre, nos robaron y Shashanka está corriendo por los matorrales! ¡Oh, no! Atrapen a Shashanka antes de que empiece mi novela. ¡Oh, no tenemos nada! ¡Oh, está Shashanka! Esta historia se acabó de volón, ping-pong. Fue la historia de Shashanka, nuestra amiga de Tepitsuana. Nos veremos en la próxima con una historia mucho más aterradora. ¡Suscríbete al canal!